El legendario actor Edward James Olmos tiene palabras sabias para toda la raza. Suéltame la sopa, el mejor televisión en el mundo. Lo están viendo. Derrochando simpatía a don Edward, nos platicó sobre su participación en la nueva serie Mayans MC. La historia es muy fuerte y muy difícil, pero al mismo tiempo es una historia que la gente le va a encantar. Su lucha legal. Tita Marvés, viuda de Mario Moreno Ivanova, asistió emocionada para recoger un premio micrófono de oro en la Ciudad de México por preservar la imagen de Cantinflas.